Al parecer la temporada ciclónica empezará a activarse desde este fin de semana porque los módulos de pronóstico están estimando que precisamente al este de nuestra zona de pronóstico en el Atlántico podrían formarse algunos sistemas atmosféricos y por lo tanto debemos dar seguimiento estricto en la región del Caribe. Es una onda tropical que estará saliendo durante los próximos días desde África pero de acuerdo a los modelos de trayectoria este fenómeno no representa peligro directo para República Dominicana porque estaría desplazándose hacia el Atlántico Norte distante al noreste de la región del Caribe. No obstante es muy temprano para determinar la intensidad y la trayectoria real que estará llevando este fenómeno atmosférico que podría fortalecerse y también el Centro Nacional de Huracanes está dando seguimiento estricto a este sistema atmosférico que podría empezar a dar las primeras señales a partir de mañana cuando salga desde África y empiece a navegar en aguas del océano Atlántico. Las aguas del Atlántico están muy cálidas y por lo tanto cualquier sistema atmosférico que navegue en el Atlántico Oriental o Central ya tendrá suficientes condiciones para empezar a incrementar su intensidad y así formarse como una depresión tropical. Posiblemente ya para el fin de semana tengamos una depresión tropical y mucha atención porque durante los próximos días también algunos modelos de pronóstico específicamente para la próxima semana presentan tres sistemas atmosféricos dos en el Atlántico uno en el Atlántico Oriental y otro en el Atlántico Central. Mientras tanto en el Atlántico Norte estaría otro sistema atmosférico así que vamos a estar muy pendientes a la evolución de esta temporada ciclónica ya que estamos en los últimos días de agosto y septiembre es el mes más activo en cuanto a la formación de ciclones tropicales en el Atlántico. Estas han sido las informaciones meteorológicas.